Conmemoran el Día del Agente de Policía Acto de Conmemoración del Agente Policial Foto, Cristian Meza Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía e-mail, ser on WhatsApp Este jueves 30 de agosto se conmemora el Día del Agente de Policía y de su Patrona Celestial, Santa Rosa de Lima, en el Patio de Honor, Oficial Inspector O.S. Rodolfo Adrián Colman Rejala, de la Academia Nacional de la Policía, Graal, José Díaz, foto, Cristian Meza En el acto que inició a las 7 y 30 de este día, también se realizará la imposición de condecoración, honor al valor, según agenda proveída desde la institución policial Participan del acto el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el Comandante de la Policía Nacional, CRIO, PAL Bartolomé Báez López, la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones, entre otras autoridades e invitados especiais Las canes también forman parte del acto de conmemoración por el Día del Agente de Policía, vía Dani's Fair Por vida de la IAF por corrupción PPQ aceptará renuncia para no prolongar más la crisis política social Panel Debates sobre participación política de las mujeres y paridad Silvio Ovelar a favor de la ley de autoblindaje Contenido externo patrocinado